Hola, somos tus amigos de Marbles Computers. Hoy te explicaremos la importancia de dar mantenimiento a tu computadora. Hoy te queremos preguntar, ¿cuándo fue la última vez que realizaste mantenimiento a tu computadora? No nos respondas esa pregunta, pero si no sabías es necesario hacerlo cada 6 meses a fin de que tu computadora funcione correctamente. En el mantenimiento hay 3 factores importantes. 1. La revisión profesional para determinar lo que se necesita realizar en la computadora. Puede que la solución consista en optimizar y limpiar tu sistema. 2. Reinstalación del sistema operativo. Cuando se determina en la revisión que es necesario reinstalar el sistema operativo. Este proceso permitirá que tu computadora se pueda actualizar a la última versión estable compatible con tu computadora. Importante, debes tener las configuraciones apropiadas, así como los programas que te permitirán trabajar mucho mejor. 3. Limpieza interna. Es posible que una computadora contenga polvo y residuos acumulados, por eso no funciona correctamente. Importante, una limpieza interna permitirá comprobar el estado de las piezas electrónicas de tu computadora y de esa manera determinar si se debe limpiar, reparar o cambiar. Si deseas más información, contáctanos al 0982345160 o escríbenos a computers.marbus.com